A pesar de los años, la saga de Rápido y Furioso sigue fuerte y bueno, vamos a comenzar. Que bueno, gracias por estar una vez más en esto llamado Gandhi World. Yo soy Gandhi y esto es Gandhi World. Y hablemos del actor Dwayne Johnson, quien tiene una agenda muy apretada estas semanas. Por ejemplo, apenas este fin de semana, La Roca acaba de terminar la promoción de su nueva comedia, Central Intelligence. Programada para estrenarse el 17 de junio en Estados Unidos. Acaba de terminar el reboot de Baywatch, programada para estrenarse en mayo de 2017. También tiene pendientes la segunda temporada de Ballers en HBO, que regresa el 17 de julio. Y hará del villano y antihéroe Black Adam en Shazam, dentro del universo cinematográfico de Warner Bros. y DC Comics. Y el 14 de abril de 2017 se espera que llegue a las salas de cine Fast 8. La octava parte de la saga de Rápido y Furioso, pero el rodaje acaba de comenzar apenas en Cuba. Por lo cual este actor Dwayne Johnson está muy ocupado, todavía tiene ese compromiso. Pero si eres fan de su personaje Luke Hobbs, vas a disfrutar mucho esta secuela. Porque tendrá más protagonismo. Y el productor de la franquicia, Iram García, es el que ha prometido que a diferencia de la anterior película, en esta va a tener más minutos. Sí, en la última, debido a restricciones de agenda, solo pudimos participar en ella una o dos semanas. En esta vamos a estar más en toda la película, así que es genial volver aquí y regresar al set de Atlanta, Georgia, Estados Unidos. El productor también habló de un spin-off de Luke Hobbs. Y cuando le preguntaron que si él estaba a favor, él dijo que al 100% siempre ha habido conversaciones al respecto. El cuadrarlo todo es un reto, pero siempre se ha hablado sobre un potencial spin-off y lo que podemos hacer con él. Dwayne Johnson y yo estuvimos hablando sobre eso el otro día, sobre nuestras visiones. Tenemos un montón de historias preparadas para él. Habrá poco más de esta película, pero al final queremos hacer ese viaje, preparar un spin-off y divertirnos con ella. ¿Cómo ven? ¿A ustedes sí les interesaría ver una película específicamente de este personaje? Yo siento que sería más de lo mismo, no sé qué tan fresco o diferente pudieran hacer una película centrada en él. Déjame en los comentarios, ¿tú qué piensas? Y ya sabes que si quieres más noticias sobre Fast A, de cine y si te gustó este video, puedes pasar a suscribirte, darle like al video, pasarte por los canales en los cuales participo, dejo un comentario. Visita mis redes sociales, en todas ellas estoy como Gandhi World. Revisa la descripción para más cosas interesantes y nosotros nos vemos la próxima. Mi nombre es Gandhi y esto fue Gandhi World.